Cumbias venenosas El veneno de la cumbia Puras cumbias venenosas La mera vena de las cumbias Yo no sé si es que es la cumbia Esto es pura cumbia venenosas El veneno de la cumbia El veneno de la cumbia Yo no me estaré recupando Que un día no sube Yo no me estaré recupando Que un día no sube Puras cumbias conocidas Con el veneno de la cumbia Puras cumbias venenosas